Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té. Del cielo una jarrita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Hola chicos, como habéis podido imaginar hoy vamos a hacer una vela de café. Para hacer esta vela necesitaremos los siguientes materiales. Parafina, esencia de café, café. Una varilla guía, para sujetar la varilla y estos dos moldes, que son los mismos que utilizamos para hacer la vela con inclusiones de perla. Quien no haya visto este vídeo, podéis visualizarlo aquí, en este enlace. Necesitaremos también un poquito de desmoldante y un trozo de plastilina. Bueno chicos, ya estoy otra vez aquí. Hemos cogido los dos moldes, les hemos dado desmoldante al interior, por esta parte de fuera y al exterior, por la parte de dentro. Lo hemos centrado, lo hemos sellado con plástico y después el hueco este lo hemos rellenado con el café. Ahora, a continuación, vamos a echarle la parafina. La parafina debe de tener una temperatura considerable, para que se cuele entre los huequecitos del café. A esta parte de fuera, a esta parafina no le he echado esencia, porque si le he hecho esencia, luego la vela va a tener un tacto demasiado pegajoso. Entonces, pasamos a echar la parafina, con cuidadito, y con paciencia. Porque este tipo de trabajo, hay que hacerlo con tiempo y con paciencia. No se puede hacer con prisa, las cosas con prisa siempre salen mal. ¿Veis? Van saliendo las burbujitas. Teniendo siempre la precaución de que la parafina esté caliente, muy caliente, como os he dicho anteriormente. Bueno, vamos a terminar de rellenar esto y volveremos en un ratito. Ya se ha fraguado la parafina, pero aún está caliente. De todas formas, esta pared de dentro se nos agarra mucho al fanal, a este pequeño fanal, por denominarlo de alguna forma. Para poder desmordar bien esta pieza, pues únicamente tendremos que calentar poco a poco con el secador, esta parte de aquí dentro, y se desprenderá fácilmente. Ahora vuelvo. He ido desmordando poco a poco, con el secador y con paciencia, y me he ayudado, pues de una herramienta, para tirar de la pieza central. Bueno, ya tenemos esta pieza central. ¿Veis? Esta sería la base, y esta sería la parte de arriba. Bien. La parte de arriba siempre la vamos a poner hacia abajo. Ahora únicamente tendremos que centrar la pieza, y ponerle una varilla guía, sostenerla, y ahora cuando lo tenga preparado, pues vuelvo. Bueno chicos, ya hemos desmoldado, hemos sellado de nuevo la parte de abajo, le hemos puesto la varilla guía, y para sujetar la varilla guía. Ahora solamente nos quedará echar la parafina restante en el hueco. Tener siempre en cuenta, le voy a echar ahora la esencia, tener siempre en cuenta que a la hora de echar la esencia, la parafina tiene que estar a una temperatura superior a los 80 grados. superior a los 80 grados, o que llegue a los 80 grados, simplemente. Porque si no, no se disuelve bien. Bien. Y ahora solo nos queda esperar a que fragué. Ahora vuelvo. Hola chicos, ya estoy aquí de nuevo. Ya se ha enfriado la vela. Como veis, le he quitado la varilla guía, y aquí, en la parte central, le he hecho un huequecito. Ahí vamos a esconder luego el nudo de la mecha. Este nudo. Para que quede bien sujeta. Ahora simplemente, mejor para abajo, desmoldamos, y ya tenemos nuestra vela. Ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo, que hicimos cuando realizamos la vela con inclusiones de perla. Vamos a ir dándole, con la pistola de calor, alrededor, para que el grano de café, salga un poquitín hacia afuera, y se vea más vistosa. Ahora, dentro de un ratito vuelvo. Como veis, le he dado, con la pistola de calor, alrededor, para sacar los granos de café un poquito hacia afuera. Ahora le estoy poniendo la mecha, que es prácticamente lo último que nos queda. ¿Veis? A esto me refería, cuando os comenté lo de hacerle el huequecito, para que el nudo quedara dentro, y quedara más sujeto. Ahora solo me queda ponerle un detallito alrededor, para que la vela se vea más vistosa. Ahora, dentro de un ratito, volveré. Pues ya estamos de vuelta. Como veis, para rematar nuestro trabajo, he decorado un plato con un aire vintage, y a la vela le he puesto esta tirita de alpillera, con un pequeño detalle que le he elaborado también con la alpillera. Y la verdad que se nos queda un conjunto bastante bonito, para un regalo o para que tú lo disfrutes. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, dadle al like, suscribiros a mi canal, que como siempre digo, es gratis. Y muchas gracias por todos aquellos suscriptores que me están siguiendo en estos momentos. Y solamente me queda deciros, ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!